Hola, ¿qué tal? Voy a hacer el unboxing, el análisis y daros mi opinión personal de un teclado mecánico barato, de formato completo y con retroiluminación. Se trata del MantisTech GK2-104. Empezamos por el unboxing, que es muy simple, ya que al abrir la caja tan solo viene este mini manual y el teclado. Es un teclado con disposición inglesa, no tenemos ni la tecla ñ ni los acentos, pero si tenemos el Windows en español y pulsamos en el sitio donde están dichas teclas en los teclados con disposición española, este nos va a poner la tecla ñ y los acentos sin tener que configurar nada. En cuanto a materiales, tiene un acabado metálico por la parte de arriba que le da un toque bastante premium, por detrás el acabado es en plástico y cuenta con gomas antideslizantes que hacen que este se adhiera muy bien a nuestro escritorio. También tiene unas patas para poder elevarlo un poco, si lo preferimos. En cuanto al cable, no viene mallado, su recubrimiento es en plástico, no se puede retirar y el USB viene chapado en oro. Su peso es de 1,2 kilos, se siente robusto y de buena calidad, algo que llama la atención para el precio que tiene, ya que ahora mismo podéis encontrarlo en Banggood por unos 58€. Hablando de la iluminación, tiene 9 efectos diferentes sin usar el software, pero si lo utilizamos tenemos más efectos que podemos elegir y configurar a nuestro gusto eligiendo el color, la intensidad de la iluminación y la velocidad del efecto. Desde este programa también podemos configurar macros y demás. Los switches en este caso son una imitación de los Cherry Black, concretamente son unos Gaote Black, así se llama esta copia. Este teclado me lo enviaron los de Banggood, le pedí que fuese con switches Brown o switches Red, ya que sobre el papel son los más adecuados para el gaming, pero me llegó con switches Black. Eso sí, para ser un teclado mecánico es bastante silencioso, entre comillas, claro, porque teclado mecánico y silencioso en la misma frase no pega, pero en comparación con los switches Blue, por ejemplo, sí que son silenciosos. Podéis encontrar el teclado con switches Black, Blue, Brown y Red. Con respecto al tema de los switches Black, deciros que normalmente la gente prefiere unos Brown o Red para jugar, pero se puede jugar perfectamente con este. Se estuvo echando unas partidas al CSGO y van bien, al fin y al cabo es un teclado. El tema de los tipos de switches no es algo que haya que seguir a rajatabla, sirve para guiarnos un poco, pero al final es una cuestión de gusto personal. Ahora bien, recalco que la gente, por norma general, para jugar les gustan más los switches Red o Brown. Cuenta con 104 teclas mecánicas de formato flotante y tiene tecla de bloqueo de Windows para jugar a videojuegos con más tranquilidad, ya que si pulsamos accidentalmente la tecla de Windows, pues eso, estará bloqueada y no nos llevará al escritorio. Sus medidas son de 44,3 centímetros de largo, 13,5 centímetros de profundidad y 3,5 centímetros de grosor. Es compatible con Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 y Mac. Aquí os dejo con un test de sonido para que escuchéis cómo suena este teclado. Ahora voy a daros mi opinión sobre este Mantis Tech GK204. Creo que es un buen teclado para el precio que tiene, aunque a mí, en lo personal, estos switches Black no me convencen. Si queréis un teclado mecánico que no haga mucho ruido, este tipo de switch es una buena opción, pero a mí me gustaría probar unos Red o Brown, como dije, para así poderos recomendar el teclado 100% seguro, pero seguramente valga la pena la versión con otros switches por el precio que tiene. Mejor experiencia que con un teclado de membrana la vais a tener seguro. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Os deseo un feliz 2017 a todos. No sé si este vídeo lo subiré el 31 de diciembre o el 1 de enero, pero el caso es que os deseo un feliz año. Muchas gracias, ya somos 5.000 suscriptores, así que tengo que agradecer el apoyo a todos vosotros y a la comunidad que tenemos aquí con tan buen rollo. Y nada, solo lo de siempre decir a los suscriptores que si queréis estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo, dadle a la campanita aquí al lado del botón de suscribirse y activad las notificaciones. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!